Pues vamos a volver con esa querella que usted interpuso, aunque luego lo vamos a debatir, pero usted lo que pide al juez Pignado en este caso es que investigue tres nuevos delitos a Begoña Gómez. ¿Qué tres nuevos delitos? Exacto. Pues vamos a ver, es todo relacionado con el software de la computense. Por un lado entendemos que hay una apropiación indebida, por otro lado entendemos que puede haber malversación y por otro intrusismo profesional, porque cuando se encargan las empresas para que hagan el famoso software, quien firma los pliegos técnicos es Begoña Gómez y Begoña Gómez no es técnica informática como para poder hacer unos pliegos técnicos. Entonces los firma ella y o bien si los ha firmado es intrusismo profesional o si los firma pero no los hizo ella y los hizo la empresa a quien después se le adjudica el contrato, pues es otra irregularidad más porque una empresa que realiza los pliegos no puede luego presentarse a ese contrato. Entonces nosotros entendemos desde acto ir, pues tenemos mucha esperanza en que, uno, esta querella prospere, dos, la audiencia provincial lo ha mandado al juez del 41, bien, que deberá conocer de ella y es que al final si conoce de ella, pues volvemos al teatro al principio de los tiempos. Habrá que citar nuevamente a Begoña Gómez porque ya en su día se suspendió, porque había una ampliación de querella presentada por actuir, pues ahora hay otra querella presentada por actuir y como son hechos nuevos y calificaciones jurídicas no val, tendrá que ir a declarar o a decir que no declara. Bueno, o sea que nuevamente se vuelve a empezar la partida y resuelva lo que resuelva la audiencia provincial sobre el recurso que está pendiente de la Fiscalía y de la defensa de Begoña Gómez en el que solicitan el archivo de las actuaciones, pues es que como eso no está en este recurso, el tema del software no está en el recurso. O sea, digamos que esto es una pieza que iría separada. Claro, la tiene que unir, tiene por conexidad al procedimiento principal, pero vamos a poner por caso que la audiencia provincial archive lo que actualmente se ha hecho. Este delito no había sido objeto de esa investigación. Luego el juez tendrá que seguir, por lo menos con este delito. Entendemos que la audiencia no debe archivar nada porque sinceramente la causa, entendemos que hay pruebas suficientes, indicios suficientes para entender que hay delito y que no hay una investigación prospectiva porque ahora se ha puesto de moda esto y ahora uno va a comprarse ropa a unos grandes almacenes y le preguntan si quiere ropa prospectiva o no porque todo es prospectivo para ellos, todos, todos. Una pregunta, lógicamente si la audiencia provincial ya le dijo al fiscal que el juez Peinado tenía que investigar. Se lo ha dicho también a Camacho, que ni siquiera recurrió al juez, sino se fue directamente a la audiencia provincial. Ahora dice que esto tiene que pasar de nuevo a Peinado. O sea, la audiencia provincial ahora diera ese golpe y le quitara esa parte de la investigación a Peinado, pero sin embargo le está dando esto otro. ¿Se podría dar esa contradicción? Porque por un lado se olería muy mal, pero por otro lado también como que le ha dado un camino para llevar la juicio oral a Begoña Gómez. Claro, como poder se puede dar. En teoría, yo entiendo desde mi perspectiva jurídica que no debiera darse porque es muy claro que hay indicios del delito. Pero puede darse. Y ahora, como aquí estamos en una partida de ajedrez donde sinceramente el gobierno está presionando por todos lados a medios de comunicación, a periodistas en concreto, a asociaciones de jueces, está presionando por todos lados, tiene controlada la fiscalía, tiene controlada la abogacía del Estado, pues nunca se sabe por dónde puede salir. Pero bueno, por eso para nosotros es esperanzador, porque aunque saliera mal el recurso que está plantado actualmente, esto quedaría vivo, la audiencia se acaba de pronunciar, por lo menos hay que instruir. Y es que, sinceramente, entendemos que este delito es de Sota Caballo Rey y está acreditado documentalmente. Aquí no se necesita tanto la acreditación de testigos, hay cosas como el hecho de registrar a su nombre, el software, es que eso lo da un registro público, que es público precisamente por eso, porque todo el mundo puede acceder a él y nosotros hemos accedido como cualquier otro. O sea, puede saltar ya a Begoña Gómez, digamos, con estas nuevas querellas de imputada procesada. Exacto, exacto. Nosotros, por lo menos, lo vemos así de claro, que el asunto del software no necesita una larga instrucción, necesita un requisito, que es, porque la ley lo establece, que es citar a la persona investigada para que, si quiere declare o no, y una vez que declare o no declare, es que ya se puede dictar autos de transformación y abrir juicio oral. O sea, dar plazo a las partes para que presenten las acusaciones, la defensa, es decir, no necesita mucha más instrucción en este asunto.